Saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo vamos a llevar las últimas actualizaciones de las lluvias que actualmente ocurren en varios países vamos a hablar también de lo que fue el Inves 95 L que es esta área que se encuentra en aguas del mar caribe la cual va a continuar produciendo fuertes lluvias en varios países aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y vas a recibir esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos esta imagen satelital y en ella se puede observar bastante nubosidad de la zona del caribe también parte de suramérica centroamérica méxico y estados unidos observamos esta imagen satelital aquí está la zona que está siendo monitoreada por el centro nacional de huracanes y aquí se ubica esa área podemos ver en la zona de venezuela se observan parches de humedad que pueden que estén produciendo lluvias importantes en varios puntos del territorio venezolano también en la zona noroeste del territorio de colombia se muestra allí bastante nubosidad que llega también hasta parte de la zona del sur en algunos puntos del territorio de colombia se muestran bastantes parches de humedad que pudieran ser que estén produciendo fuertes precipitaciones en algunas áreas del territorio colombiano también sobre la zona de panamá ahí en la zona central justamente se observa el desarrollo de este fuerte núcleo que puede que esté produciendo algunas precipitaciones algunas nubes sobre el territorio de costa rica también algunas nubes sobre el territorio de nicaragua que cruzan también hasta algunos puntos del territorio hondureño para la zona del salvador actualmente tampoco se aprecia gran nubosidad se observa algo de nubosidad en la zona suroeste del territorio de guatemala para la zona de belice algunas nubes también pudieran provocar lluvias ahí en la zona del norte según se aprecia se observa el desarrollo de un fuerte núcleo sobre la zona del territorio de la península de yucatán y también se observa bastante humedad sobre algunas áreas del territorio de méxico para la zona de eeuu justamente ahí sobre la zona de la florida se observa el desarrollo de una fuerte zona que puede que esté produciendo fuertes lluvias también en parte de la zona de las bahamas y las islas turcas y caicos se observa allí nubosidad producto de la zona que estuvo monitoreando el centro nacional de huracanes se puede apreciar también sobre la zona central del territorio de cuba también parte de la zona norte del mismo territorio cubano conjuntamente con la florida toda esta área de nubosidad que puede que esté produciendo allí fuertes precipitaciones algunas bandas independientemente a esta zona que está sobre cuba aquí se encuentra el inves 95 l lo que fue el inves 95 l que está generando también algunos campos nubosos sobre la zona de jamaica se puede ver algunos campos también sobre la zona central del territorio de haití y algo de nubosidad llega hasta el territorio dominicano y la zona del territorio de puerto rico el inves 95 l o lo que fue el inves 95 l va a producir lluvias abundantes sobre el territorio de nicaragua en lo más adelante